Durante una riña fue baleado Osvaldo Rafael Sánez Peña, de 42 años, de cuatro disparos con arma traumática. Tras una discusión con varios individuos en las inmediaciones de una cancha sintética en el corregimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi. En inmediaciones de la cancha sintética del corregimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi, Osvaldo Rafael Sánez Peña, de 42 años, resultó herido de cuatro impactos de arma de fuego, tras sostener una discusión con varios sujetos. Los hechos se registraron la noche del miércoles, generando caos en el sector, al momento que sujetos armados, presuntamente con pistola traumática, dispararon contra Sánez Peña, poniendo en riesgo además a los moradores que frecuentan el lugar de actividad deportiva. De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Valledupar, el hombre herido fue trasladado hasta una clínica de Codazzi, cuyos galenos dieron parte a los uniformados. Sánez Peña recibió cuatro impactos de arma de fuego en el brazo izquierdo, antebrazo y en un dedo, siendo atendido en el centro de salud donde permanece en condiciones estables y fuera de peligro. La víctima informó a las autoridades que el ataque se registró en medio de una confrontación por asuntos personales con varios sujetos, quienes lo agredieron y luego huyeron del lugar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.